Va a recitar un poema que se titula Sobre la libertad humana Sobre la libertad humana Que hermosa eres, libertad No hay nada que te contraste ¿Qué? Danme tormento Más brilla y en más puro firmamento Libertad en tormento aquisolada Que no grite Mordaza ahí preparada Venid, amordazad mi pensamiento Grito no es vibración de ondas al viento Grito es conciencia de hombre sublevada ¡Qué hermosa eres, libertad! Dios mismo te vio lucir ante el primer abismo Sobre su pecho, solitaria estrella Una chispita de volcán ardiente Tomó en su mano Y te prendió en mi frente Libre llama de Dios Libertad bella Aplausos ¡Aplausos! Aplausos